Bueno, Juan, te cuento que salió la tan esperada moratoria a 27.705, que es el plan de pago de deuda perivisional, lo que hace que 800.000 personas a lo largo y ancho del país se puedan jubilar. Va a alcanzar a 437.000 mujeres y a 298.000 varones. Las 400 oficinas ANSES van a estar a pleno con este tema. Y la verdad que es una alegría muy grande, es una política de Estado que a nosotros nos llena de orgullo. Siempre pensemos que las moratorias fueron primero con Néstor Kirchner, después con Cristina, y bueno, y ahora con este gobierno. Hay una diferencia muy grande cuando hablamos de la moratoria y las diferentes políticas de Estado que se llevan adelante en relación a la gente, ¿no? En el gobierno anterior se puso la CUAM, la Pensión Universal para Autos Mayor, justamente para que la gente no tenga la posibilidad de jubilarse más dignamente, porque en realidad cobran el 80% de la mínima. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la CUAM va a seguir vigente, ¿sí? Pero también va a estar esta moratoria. Y la persona, si llega con los años de aporte, puede dar de baja la CUAM e ingresar al régimen de moratoria, ¿bien? Nosotros consideramos que una persona que laburó toda la vida o que ha trabajado en negro tiene que tener la posibilidad de jubilarse como el resto. Puede ser nuestra madre, puede ser una abuela, puede ser... Digo, pensemos de una forma un poquito más humanitaria, pensemos de una forma más objetiva, pensemos en la gente, ¿no? Esto lo que hace es eso, dignificar el trabajo que ha tenido a lo largo de toda su vida, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que va a tener una obra social, que va a tener PAMI, que va a poder sacar créditos blandos, porque la verdad es que los créditos que nosotros damos son una tasa muy baja y aparte siempre va bajando centavo a centavo, nunca sube, ¿no? Los nuestros, los de este gobierno, ¿sí? Los gobiernos anteriores eran distintos. Cuando nosotros apuntamos a decir lo de la PUAMI y apuntamos a decir eso, la crítica más grande que tenemos con el gobierno anterior, es que se quiso financiar el Fondo de Garantías Sustentables. ¿Por qué? Porque le daban créditos a los abuelos, a tasas altísimas aparte, y le daban créditos a la Asignación Universal por Hijo. O sea, ahí estás hipotecando la comida de los chicos, ¿me entendés? Porque si vos sacabas un crédito, sin límite, vos no tenés el mes siguiente para poderle dar de comer a la criatura. Entonces eso se canceló, por supuesto. Pero bueno, la idea fue de financiar el Fondo de Garantías Sustentables justamente para volver a la FJP y que se jubile, que puede, no el que lo necesita como todos, que todos no vamos a llegar a jubilar, ¿no? Todos vamos a necesitar esa jubilación, un sueldo digno, ¿no? Que creo que se apunta a esta política, que dignificar justamente el trabajo, como te decía, ¿sí? Estamos teniendo un problema inflacionario muy grande y nadie tapa el sueldo con la mano. Eso, desde mi lugar yo me hago cargo, aunque no lo puedo solucionar. Pero hay que tener en cuenta que hay otras políticas de Estado que se están llevando a cabo y esto va a tener una vigencia de dos años para poder regularizar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que dentro de un tiempo posiblemente se tenga que abrir otras moratorias, pero por lo menos, mientras tanto, podemos ir jubilando gente. O calculá que nos quedaban 800.000 personas fuera de la órbita. Justamente esta moratoria es para regularizar hasta el 2008, ¿bien? De los 18 años hasta el 2008 vos podés elegir los periodos, ¿bien? Que te faltan. Si los tenés trabajados, por supuesto, no se puede comprar, que va a aclarar. No podés comprar arriba de años que tenés trabajado. No pueden ser el mismo periodo. Como todas las moratorias, ¿no? Las personas que no llegan con los años de aporte hoy día y no tienen la edad para jubilarse, pueden comprar años hasta el 2012. Eso también es un dato importante. Porque la moratoria es hasta el 2008. Pero la compra de años es hasta el 2012 si vos no llegaste a la edad jubilatoria. Eso es importante aclarar. Después, bueno, en la provincia va a haber 268.628 jubilados más. En Benito Juárez tenemos una órbita de 195 personas. Pero, si nosotros contamos las pensiones que se pueden llegar a derivar, vamos a estar arriba de los 220, pero por abajo de la pata. Entonces, pensemos también en los beneficios que va a haber. Va a haber un montón de jubilados nuevos. Las oficinas de ANC, por supuesto, tienen otra producción. A nosotros nos conviene, por supuesto. Y a la gente, por supuesto, es un beneficio y un derecho adquirido que a nosotros nos pone más que feliz poder otorgarlo. Así que estamos muy contentos de que podamos abrir las 400 oficinas del país para darle este beneficio a la gente. La verdad es que estamos felices.